En frente del Mercado San Jacinto hay un agujero. Esto está sobre la calle Ramón Belloso y Avenida Cuba en el barrio San Jacinto. Está generando problemas para automovilistas ya que no se distingue y cuando llueve se llena de agua y ocasiona que los vehículos se les exploten las llantas. Piden el reparo de la arteria urgente. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.